Vaya, vaya, Bart Simpson está en problemas. Las clases aún no han empezado. ¿Qué puedo decir? Le extrañé, Mayra. ¿Cómo va todo con Frank? Ese vago dice que quedará divorciado en unos días. ¿Por qué? ¿Ella está embarazada? ¡Auch! Resista, preciosa. ¿Y el director? Está afuera admirando su nuevo auto. Ah, 1995. Un buen año para los Camry. Nadie adivinaría que pasaste tres meses en un lago. ¡Uy, diario de Seymour! ¿Cita para participar en el concurso de baile? Túneles de vapor. ¡Gracias, Satanás! Túneles de vapor. Solo piensa, Milhouse. En adelante siempre seremos los niños que entraron a los túneles. Te lo advierto. Podría haber problemas. ¡No importa! Los problemas llaman la atención. Caballeros, el momento por fin llegó. Alquilaré un autobús para llevarlos a todos a Las Vegas. ¿Nevada? Sí, así es. ¡Bravo! Oye, ¿por qué eres tan generoso? Siempre eres tacaño y egoísta. Sí, bueno, ¿recuerdan que traté de colgarme y la cuerda se reventó? Demandé al fabricante y me dieron una indemnización y una cuerda nueva. ¡Oye, linda cuerda! Podrías colgar una vaca con eso. Estos túneles son imponentes. Es como si estuviéramos en el sistema linfático y fuéramos la linfa. ¡Oh, mira! Papá me había hablado sobre esto, pero no se puede creer hasta que se ve. La bodega de la cafetería. Mira, comeremos pizza mañana. Comeré un desayuno ligero. Bueno, llegamos a la sala de válvulas. Podremos irnos sin tocar una válvula. Será una gran historia. Oye, no podemos irnos sin abrir una pequeña válvula. Sí, sería como ir a Ámsterdam y no ir a ver las famosas puertas. ¡Qué raro! Solo se prende la calefacción cuando hay junta. ¿Qué está pasando? El segundo periodo de Grover Cleveland fue en todo caso más tranquilo. ¡Miren! ¡Un chico nuevo! ¡A él! OIT Sección ¡Al ataque! Los instrumentos se oxidan. Entonces, acapella, niños. ¡Tengo dos clases de humedad en mi pantalón! ¡Oh, qué calor! ¡Necesito una bebida! ¡Ningún bebedero vencerá a Willy! Tal vez beba una soda Esta madera está más arrugada que mi madre Pero, ¿quién es el culpable? No te molestes en luchar Te tengo atrapado, Bart ¿Puedo hacer un trato? Le entrego a Milhouse No quiero a Milhouse Me recordó la audiencia de custodia de mis padres Mayra, ¿puede ayudarme con esto? Olvídalo, este era un sándwich Ahora es un choque de jamón y queso Sí, gracias Mayra Para enfatizar la gravedad del delito de parte El superintendente Chalmers nos acompañará en una conexión por video Comencemos Y acompañándome en la conexión El contralor del estado, el señor Atkins Podemos darnos prisa, asistiré a una importante conferencia aquí en Scottsdale ¿Estás ahí? Yo también estoy aquí en el Hyatt, habitación 381 Es increíble, estoy en la 502 Oigan, ¿tienen cubos de hielo ahí abajo? No, estuvimos usando gorras para baño Skinner Hizo que ese programa se enfadara Sí, pero no le parecerá tan gracioso cuando enviemos aquí a Bart Hacia arriba, el campamento de modificación de comportamiento más estricto del noroeste de Oregon Es el único lugar tan cruel como para enderezar a Bart Usan un concepto probado, odio rudo Chicos, quiero decirles que este capítulo lo sugirió un suscriptor Para convertir pandilleros mal hablados Cuando regresan a casa, reprimen sus deseos de estallar Este campamento lo tiene todo Escalan con una especie de cuerda Usan mochila Y felicitan a un chico de color Es el lugar perfecto para enderezarte Lo tengo Ahora tengo un buen tono para mi nuevo teléfono Un poco pequeño Celular, no tiene cables Excepto este Oigan, miren esto, le cambié el significado Oigan, llevaré al niño a tomar un avión al campamento Volveré para ir a Las Vegas Oye, si me llevas a Las Vegas, te enseñaría a hacer trampa en el Black Jack Niño, no necesitas hacer trampa cuando tienes un sistema ¿Cuál sistema? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas Le digo a tu madre cuánto he perdido Un niño a Portland Es su problema ahora Creo que ya habría sido nuestro problema No vuela Su hijo no puede volar Bueno, debe haber un error No hay error Al parecer fue la última vez que voló sin acompañante ¿Alguna vez nos han vetado de algún lugar, chicos? A mí la verdad no Siempre trato de cumplir las normas de convivencia Bienvenidos a Atlanta Por favor, mantengan sus cinturones ajustados hasta que el avión se detenga por completo Nadie le dice a Bart Simpson qué hacer Muchas gracias, asiento 33C Ahora tendremos que volver a Minneapolis Bueno, Homero, no podré ir al campamento de disciplina Y es una pena porque creo que eso realmente me ayudaría a enderezarme Oh, sí, irás a ese campamento porque voy a llevarte Sí, ajá, será más divertido que Las Vegas Oh, rayos, Homero no vendrá Y Nelson vio algo gracioso Bienvenidos a la tierra de Milhouse Está saliendo de Springfield, guerra de Milhouse Estúpido, Bart me hace conducir a Oregon con todos esos bosques vírgenes donde nació Matt Groening Oye, ninguno de los dos quiere ir ¿Por qué haces esto? De vacaciones ¿Dónde está el despreocupado Homero a quien le gusta divertirse? ¿El Homero divertido? Temo que el Homero serio lo encerró hasta que estés en tu campamento de tortura ¡Defiéndete, Homero divertido! ¡Juntos ganaremos! Es inútil Ay, vamos, Homero, serio, déjame salir Haremos que un mono se embriague y lo empujaremos por la escalera ¡Cállate! Te mataré como mateo mero intelectual Uy, bro, pero lo mató hace rato La ontogenia resume la filogenia ¡Qué lindo dinosaurio, crack! Muchachos, venderé su basura inútil y la reemplazaré con chucherías y curiosidades Ya hice un letrero para la venta de garage ¿Sabías que tu padre guardó todos sus reportes de libros y todos eran sobre Stuart Little? Sin mencionar esta demostración en PowerPoint que hizo hace días ¿Ratones en automóviles son una amenaza? ¡Qué gran dilema! Las cabezas de mis muñecas ¡Oh, no! Bart le echó la culpa al perro Y yo no lo cari... Pobre ayudante de Santa ¡Hacía en semanas! ¡Oh, no debí dudar de ti, perrito! Monte Rushmore a seis metros del camino Homero, todavía falta mucho No puedes seguir enojado todo el tiempo Niño, si fueras la mitad del listo de lo que crees te comportarías mejor Tal vez solo soy bueno para hacer bromas Al menos eres bueno en algo Yo tengo 38 años y conduzco una carcacha con un hijo que no me respeta Y estoy a un pastel de chocolate de perder mi piel Chocolate ¿Qué? Por la diabetes Mmm, chocolate Veo que también viaja con su hijo ¿A qué prisión lo va a llevar? De hecho, Justin y yo iremos al festival de Shakespeare en Oregon ¿Shakespeare? Sir Peter Hall va a dirigir ¿No ves, Bart? Te dije que hay cosas peores Compraré una sudadera con la cara de Shakespeare Bueno, debemos volver al auto, hijo Ah, no olvides tu menú para nuestro álbum ¿Viste eso? Estaban desayunando melón Mírenme Con razón los vetamos Usa servilleta Oye, papá, tal vez no siempre nos entendamos Pero jamás seremos tan patéticos Deben ser de Massachusetts ¿Sabes que allí es legal que un hombre se case con su hijo? Creo que iré al baño ¡Uy! No olvides lavarte las manos, Shakespeare Y viene por un bocadillo antes de que lo devuelvan al océano Y quiero el desayuno especial de la carita sonriente Pero añada una nariz de tocino Cabello de tocino Bigote de tocino Barba hecha con pedacitos de tocino Y cuerpo de tocino Y si mejor se come un cerdo entero ¡Sí! Es broma Bien, pero el hombre de tocino vive en una casa de tocino ¡No es cierto! ¿Sabes a quién le gustaría este lugar? A Bart Un momento ¿Dónde rayos está Bart? ¡Pequeño monstruo! Ya me lo imaginaba ¡Preséntate de inmediato! ¡Bart, ¿dónde estás? Oye, Estabros Hay un sujeto en el baño tratando de huir sin pagar ¿Qué? ¡Nadie estafa a Estabros! Es un crack ¡Peño demonio! ¿Me atoré? ¡Alguien está golpeando mi trasero con algo! ¡Es una sartén! Deja tu trasero ¡Déjalo! Venta de garage No se permite mirar En resumen Todas las figurillas de acción de Bart La chaqueta con la que Homero solía arar Y esta ropa interior de los Power Rangers Que ya estoy usando ¿Por solo $3.95? ¿Así? Alguna vez tengo que hacer una compra en una venta de garaje He visto que se pueden marcar cosas curiosas ¡Diez! ¡Deme cinco minutos con su refrigerador y haré el trato! ¡Bien! Solo hemos ganado 5 dólares Y eso fue porque el señor Flanders compró algo que era suyo ¡Ah! ¡Mi disco de José el soñador! Me encanta mi capirijilla de colores Roja, amarilla, verde y café Escarlata, negra, ocre y durazno Oliva, rubí y violeta Lila y oro, chocolate Malva, cre... Siempre está regando las flores, ¿no? Quema, carmesí, plata, rosa, azul y limón rojiza Y morada, blanca, rosa, naranja Roja, amarilla, verde y café Escarlata, negra, ocre, durazno Mi venta de garaje es un fracaso Creo que tendré que donar todo al ejército de salvación ¡No lo queremos! ¡No! Yo lo quiero Dexonum, Somnosueño, Percolax ¿Están en venta? Creo Son medicamentos caducos para el dolor ¡Oh, yo padezco dolores! Estoy acostumbrándome a unas sandalias nuevas Y mi rapa interior me está matando ¿Cuánto? ¿Un dólar? Por Píldora Ah, sí Llevaré una docena Ey, la serpiente Vaya, esto es mucho mejor que comprar drogas ilegales en el patio ¿Bolsa o maleta? Sorpréndeme Ah, quiero todo su estrógeno Esa es una hormona femenina Ah, es para un amigo que está atrapado en el cuerpo Y de otro amigo ¿Otro amigo? ¡Oh! Oye Lenny, ¿cómo va todo en Las Vegas? Muy aburrido, apuesto Sí No puedo hablar, Homero Estoy muy satisfecho en todos sentidos Marín, que vuelve a casa para navidad Ya te tengo, muchacho El motor requiere servicio Voy a caer Niño, empuja el auto hacia abajo Entonces pondré reversa y me salvaré Pero si te salvo, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Ahora qué? Irte de amor Porque esta experiencia me ha enseñado lo precioso que tú eres ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Mataré a toda tu familia! El juego es juego Podemos hacer eso Tenemos una amistad especial Voy a matarte dos veces Luego te sepultaré a poca profundidad ¡Te sacaré y volveré a matarte! ¡Es lo bueno de la poca profundidad! ¡Ay, eres un dulce angelito! ¡Ay, voy a arrancarte la cabeza y a escupir en tu adorable cuellito! ¡No te quiero aplastar tu estúpida cabeza! ¡Ay, pero te quiero! ¡Iremos a pescar! ¡Pero primero te pondré en una sierra! ¡Luego te golpearé en la cara! ¡Es lo que voy a hacer! ¿Te he visto guardar hasta un televisor en ese pelo? Hola, vengo por la venta de garage Pero eso fue ayer No, hablo de la otra venta Bueno, tal vez alguien más pueda ayudarte Porque yo no vendo drogas ¡Oh! ¡Oh! ¡Que ya no tengo drogas! ¿Viste cuánto dinero gané? ¡Oh! ¡Qué fe gorgoril! Para la cárcel ¿Sigue en el departamento de policía? ¡Olvídelo, madrina! ¿Madrina? Es una referencia a El Padrino La popular película de mafiosos Si tiene que explicarlo, no es bueno Esta es la decisión correcta Creo que este es el primer paso Algo tranquilo Solo te quiere proteger Para una relación más cercana entre nosotros Oye, viejo Creo que disfrutas viendo sufrir a tu hijo ¡No lo disfruto! Ser padre es un trabajo Largas horas sin paga Y al final uno consigue que le griten ¡Arruinaste mi vida! Pues si me hubieras disfrutado más Yo no tendría líos Oye, te disfruto mucho Se acabó la plática Hacia arriba Descuide, señor Simpson Convertiremos a este gañán en un caballero Gracias, coronel No soy coronel Es un uniforme de explorador que adorné Ven conmigo, hijo Ahora despídete de tu infancia Nuevos amigos El lugar de nacimiento de Matt Renning Las Vegas, 1850 kilómetros ¡Las Vegas! ¡Ahí voy! Te extraño, pap... Hey, Black Jack ¿Quién es Black Jack? Papá ¡No! Homero, ¿quieres comerte mis pantaloncillos? ¡No! ¡Bork Bacarag! ¡Bart Bartabart! ¡No! No apuestes, mi amor, Homero Oh, extraño a Bart No puedo dejarlo en ese campamento Tengo que salir de aquí ¡Ay, no! ¡Qué difícil! Aunque debe verse bien desde arriba ¡Oh! ¡Las Vegas! ¡Ahí voy! ¡Buen trabajo, Simpson! He aprendido tanto en mis tres horas aquí Eres una nueva persona No tengo que hacer bromas para sentirme bien Puedo escuchar los suaves ritmos de la naturaleza ¡Estúpido caballo! ¡Es un cruce de venados! Limpia la sangre del parabrisas y sube al auto ¿Papá? Hijo, voy a hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo ¡Llevarte a Las Vegas! De hecho, íbamos a llamarlo, señor Simpson Su tarjeta fue rechazada ¡Use esto! Homero, espero que oigas esto Estoy en la cárcel y la fianza es de 10 mil dólares ¡Date prisa! ¡Hey, Marge! Amaneció tranquila la familia Simpson Además, no sé dónde está Bart Si lo ves, salúdalo Bueno, Maggie, siempre supe que terminaríamos solas tú y yo Mañana buscaré un empleo Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo capítulo El hombre con récord por el menor número de rostros Ninguno ¡Ayúdame! Y el tumor más maloliente del mundo ¡Sí! Esos récords solían ser grandes logros Ahora son asquerosos ¿Daniel el travieso? Sí, la oveja negra del país Escondí el sombrero de papá Y otra vez pisé accidentalmente las flores del señor Wilson Fue un episodio de dos partes Ahí te ves ¡California! ¡Aquí vamos! No es un auto de verdad Hamburguesa a la Presley Sándwich comunista con queso ¡Maldición! Mi doctor dice que ya no debería seguir aullando Bien, ¿están preparados ya para nuestro concurso de baile? ¿De baile? ¡Ah, no! ¿No me llevarás a esa pista? No intentes obligarme Si es preciso divorciarme, lo haré El gran premio de esta noche es una motocicleta clásica Harley Davidson modelo 1955 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Necesito una compañera! ¡Ah! 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 ¿Tú! ¿Quieres? ¡Claro, cielito! ¡Atención! ¡Preparen calcetines y faldas para bailar! Vaya, vaya, vaya Jamás había visto tal desprecio por el bienestar de una esposa ¡Acaban de ganar una motocicleta! ¡Espía! ¡Por fin he ganado el respeto de mi prójimo! ¡Apártense! ¡Bien! Viejo, estás forzando demasiado a ese arrancador ¿Por qué no sales a dar un paseo? ¿Prometes no reírte? Sí, lo prometo No sé conducirla ¿Estás bromeando? ¿No sabes manejarla? ¿No me enseñas? Por supuesto ¿No? Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me midnight You're whip up my appetite Don't leave me in high and dry Wait a minute Comencemos Por lo general, el papá es el que le enseña a uno a manejar el moto Adiós viejo Lo felicito señor Simpson Deben rebelarse contra la... No le hagan caso alumnos Ya lo oímos No puedo arrancarlo de mi cabeza Toma Gracias Nelson Tema de hoy hay algo especial en la Virgen María Hoy hablaremos de Juan Versículo 13 Creo que fue Jesús Yo cuando tenga mi primera moto Jesús quien dijo Bienaventurados los que... No, que importa Ya lárguense ¿Quieres apagar ese motor? Cállate Marge, la motocicleta y yo tratamos de dormir Déjala descansar crack Ya cálmate Trata de ignorar a esta vieja mugrosa Y ahora continuamos con la película de los martes Oh, no sé qué le ha pasado a Jimmy No quiere hacer su tarea Solo saluda a la bandera con ademanes Y regresa cada noche con sangre de otros en su camisa Es un rebelde te lo aseguro Un rebelde sin causa Como el joven de esta estupenda película que vimos ¡Oh mi amigo! Que dopo j Y esa es la vieja... Metas bro, ¡metas! Incline fringe que yo busco viajando y asaltando tiendas de abarrotes ¿Cuándo aprenderan a ser tan normales como todos los demás chico Jamás, abuelo ¡Claro, jamás! Podrán arrestarme, pero jamás vencerán a las cobras Nadie vencerá a una pandilla de motociclistas ¿Una pandilla? Esa es la respuesta ¿Respuesta a qué? No me obligues a golpearte, niña Ey, qué chingas sonan esas motos, ¿no? Bueno, esa no Nene, si quieren ser de la pandilla tendrán que conseguir sus motocicletas Sí, lo sabemos Homero, ¿los acompaño? Esta pandilla es para rebeldes flanders no conformistas Sí, marchate Si me aceptan como... No perteneces aquí Miembro, podríamos usar mi sala de juegos como guarida Este sujeto no entiende, ¿verdad? Mi sala de juegos con una nueva mesa de billar ¿Qué? ¿Una mesa de billar? La primera reunión de los Hellsatans va a comenzar Debemos cambiar nuestro nombre Podría ser algo menos blasfemo Además, no queremos ir al infierno Ese está más chimba ¿Qué les parece, amigos del demonio? No, vean... ¿O los golpeadores del señor? ¿Los golpea? Oh, creo que no han entendido mi objeción Yo soy el presidente y la decisión es mía Seremos Hellsatans Además, llaman de hacer las chaquetas Ah, lavar con agua tibia ¿Dejar secar? Oh, la, la... ¡Qué estilo! ¡Esperen! ¡Tengo que sacar la basura! Los Hellsatans Voy a vigilarlos No nos asustas, marrano ¡No hemos excedido el límite! ¡Oink, oink, oink, oink! ¡Marrano! ¡Oink, oink, oink! ¡Oink, oink, oink! Ya cometerán alguna equivocación Y entonces directo a la correccional Podrás encerrarnos, pero jamás vencerás a las cobras ¿Qué va a hacer, sabandija? ¿Qué va a hacer? ¿Cobras? Creí que eran los Hellsatans ¡Oink, oink, 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 oink! ¡Oink, oink, 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 oink! Pelé y me pelaron muchas monedas acá en la cuadra ¡Qué tiempos! ¡Una escoba! ¡Vámonos de aquí! ¡Olvida las monedas! ¡Corre, corre! ¡Prometiste no sacar las escobas! Sé que no es lo ideal Pero estamos en Norteamérica ¡Ay! ¡Publicaron una fotografía de nuestra pandilla! Car, luce sensacional Nunca sale mal en las fotografías La ramera del mes ¿Me fotografiaste mientras dormía? De haber estado despierta te habrías negado Sabrías lo que estaba planeando Sus cualidades son el robo y el licor Sus debilidades la ropa Chicos, quiero decirles que este capítulo lo sugirieron varios suscriptores Ya saben que, por favor, en la parte de los comentarios me pueden sugerir El que a ustedes les guste, su favorito Que voy a estar trayendo videos todos los días Anterior, los transeúntes y la justicia ¡Pero qué rayos! Somos los Hell Satans de Bakersfield ¿Ustedes son los Hell Satans? ¡Ay, qué coincidencia! El nombre de mi pandilla también ¡Cállate! ¡Nos has robado el nombre! Según nuestro reglamento debemos eliminarte ¡Quítate esa chaqueta, imbécil! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Trágetela! ¡Sí, señor! ¡Oye, imbécil! ¡Masca con la boca cerrada! ¡Ya! Escuchen, Mirju Creo que ya aprendió la lección ¡Ay, por satán! ¡Ahora tienes que tragarte eso! ¿Tienes algo más con nuestro nombre? ¡Gorras y discos, señor! ¿Tienes que tragártelos también? ¡Y el gu... ¡Unos botones! Aquí hacen ver a los motociclistas como gente rebelde ¡Ladrona! ¡Es genial que hayan decidido quedarse aquí! ¡Pero! ¿Tienen que ser tan desordenados? ¡Claro! ¡Es parte de la personalidad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola, policía! ¿Podrían enviar un equipo de rescate? ¡Al 742! Algo tranqui cuando prestas tu casa ¡De la venida siempre! ¡Olvídalo, Simpson! ¡Esos ruidos que hiciste hirieron mis sentimientos! ¡Teniendo unos cuantos kilos de más! ¡Pero tu belleza interior es inmensa! ¡Verás! ¡Ah! ¡Puede que sea verdad! ¡Pero a esa pandilla la buscan en 8 estados! ¡Y aquí tenemos un pequeño refrán! ¡Que los demás lo solucionen! ¡Ah! ¡Vamos, ayudante de Santa! ¡Párate duro! ¡Basta ya! Si quieren comer, será un placer hacerles el desayuno ¡Mataría por unos waffles! ¿Lo hizo? ¿Recuerdas ese restaurante, no? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto está más mejor que la basura pútrida de los basureros Gracias, Ramrod Marge, ¿cómo pudiste limpiar mi chaqueta? Es la primera vez que esa chaqueta conoció el jabón Había tratado de quitarle las manchas de vómito y sangre Lo intenté golpeándoles, lo intenté gritándoles Solo se necesita un buen producto y un poco de esfuerzo ¿Tienes algo para pegar el emblema de mi chaqueta? Se lo pegué con un moco, pero no funcionó Solo déjala con lo que debo coser Atención, meteré otra carga de pañuelos Cuidado, es un acondicionador permanente Listo, la que sigue Papá, estoy harta de bañarme en el patio Además, creo que Rod y Todd nos observan ¡No, no es cierto! No, nada, bro Señores motociclistas, se acabó Benjamín Franklin dijo que el muerto y el arrimado a los tres días... ¿Ya? Ya se fueron ¡Yahú! Esos tipos deben haber visto la expresión ruda en mi cara Esa expresión que pongo a veces Y corrieron como colegialas, aterradas por el susto ¡Woohoo! ¡Woohoo! Homer Bike presente Así se hace ¿Dónde está la comida? ¿Y por qué no fui a la escuela? Ah, parece que alguien está fallando aquí ¡March! ¡March! Papá, hay una nota pegada en tu nuca Así léela Gracias por dejarnos quedar en tu cantón La pasamos de maravilla ¡Ay, qué tiernos! Posdata, nos llevamos a tu vieja ¡Oh! Derrobada por Springfield Al menos podrían decirme lo que piensan hacer conmigo ¡Ah, descuida! Estás totalmente a salvo A ninguno de nosotros le pareces atractiva ¿A ninguno? ¿En serio? Hubiera jurado que Ramrod ¿Pero vieron la fotografía? Y aún así no Lo siento ¡Qué bien! ¡Supongo! No se preocupen Buscaré por cielo y tierra a su madre Pero si acaso no doy con ella Quiero que llamen a esta agencia ¿Novias coreanas, papá? Pero mujer es latina Es que no quiero quedarme solo Las chicas vomitan gratis Eso sí es un bar Uno cuando toma tiene que El único objetivo es vomitar Yo sí voy a una fiesta Y no vomito No hice nada Así me gusta Estoy buscando Les voy a enseñar Les voy a partir Escuchen, creo que empezamos con el pie izquierdo Solo quiero contarles que Mi esposa fue... ¿A dónde vamos? Al carnaval de motociclistas de Dakota del Sur ¡Te fascinará! Participará Mickey Rourke ¡Lo golpearemos! Chicos, en la vida no todos son golpes y trifulcas ¿Alguno de ustedes ha soñado? Al ir a rodar por Springfield con una buena chica atrás Goals Sí, una vez soñé Que estaba en un hermoso jardín Propinándole una golpiza al abarrotero Y entonces... No, no Me refiero a un sueño con un buen empleo Una familia amorosa Un hogar en los suburbios ¡Oh, Marge! Para conseguir eso tendríamos que matar como a 50 personas No, no deben matar a nadie No si consiguen empleo Y el primer paso es preparar un buen currículum Oye, te faltó la otra palabra B-Time Y también se dice resu... Ey, pero ¿qué pasó con el Homer Bike? No... Men Sí, amigo Vi a unos motociclistas con una mujer de cabello azul hace 10 minutos Dijeron que pasarían la noche en el parque del... Primer paso Lago Cristal, sección K, espacio 217 Lamento no poder ayudarle más Creo que jamás la encontraré Cuando vayan a la entrevista Traten de no llamar a su jefe imbécil o gusano Podría resultar... Y no le diremos imbécil Ese es el camino Señora Simpson Asesiné a mi lápiz Rompiste Rompiste tu lápiz Lo rompí Exacto ¿Qué otra cosa aprendimos? Yo, yo, yo aprendí que la violencia es mala Excelente, Ramrod Los civilizados solucionan sus disputas con palabras Se te llevó tu hembra No, tú no entiendes March, ¿qué hacemos ahora, March? Él recurre a la violencia Hable con él Usen las palabras Homero, Homero, basta Abandonamos el camino violento Solo queremos vivir en paz con tu esposa No, mi esposa no es una pelota que va de un lado a otro Hice el juramento el día de mi boda de protegerla para siempre Chicos, me recuerda la escena de Vegeta cuando se meten con Bulma Homero Solo hay una forma de solucionar esto Tú y yo en el círculo de la muerte Oh, acabo de barrer el círculo de la muerte Al todo o al nada Solo Homer Comercizo bíceps Comercizo bíceps No se salta en la rutina de brazos No te culpo por desear recuperarla Una mujer como ella solo aparece cada milenio Oye, podríamos quedarnos con ella hasta la orgía de San Bernardino Solo el fin de ¿Qué dice cielo? No No hay trato Hasta la vista, amigos Adiós, señora Simpson Adiós, señora Simpson Adiós, Marge Adiós, señora Simpson Nos detendremos en el próximo pueblo para enviar el currículum Currículum, eso me hace pensar otra cosa Bye, bye Salir a rodar con una buena chica y una buena moto ¿Qué nos detenemos aquí? Saldaré una cuenta pendiente Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo capítulo